15 años, Guatevisión Agisterio continúa con la toma de instalaciones del Ministerio de Educación como medida de protesta mientras tanto empresarios presentan denuncia contra Joviel Acevedo por manifestaciones ilícitas instigación a delinquir, incitación pública y sedición Católicos de San Marcos rinden honras fúnebres al obispo Carlos Enrique Trinidad Gómez que falleció ayer pero que vivió fomentando la evangelización Pese a que reforma del delito de financiamiento electoral ilícito tiene dictamen favorable algunos legisladores aseguran que la redacción sufrió cambios En noticias internacionales, primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirma que Irán cruzó la línea roja y justifica respuesta israelí a ataques provocados por fuerzas iraníes desde Siria Además, Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que tras supervisar cráter del volcán Quilagüe se evidencia el riesgo de una potente erupción en semanas Y en los deportes, Municipal y Comunicaciones anuncian sus primeras bajas de jugadores para el próximo torneo Y a nivel internacional, el goleador inglés Wayne Rooney ya tendría un arreglo para jugar en la MLS de los Estados Unidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Como siempre sean bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 10 de mayo de 2018 En Guatemala, desde tempranas horas se escuchaban cohetillos, también mariachis y serenatas En la conmemoración y la celebración del Día de la Madre A la cual nosotros nos unimos con un saludo para todas esas mujeres que tienen el privilegio De ser madres, mujeres incansables que dan lo mejor por sus hijos Y con este saludo nosotros iniciamos de inmediato Iniciamos con la información Continúa la etapa de transición en el Ministerio Público Tras lo que será la salida de la Fiscal General Telma Aldana Y la llegada de Consuelo Porras Verónica Orantes está en esa etapa de transición Y nos trae el informe Verónica Gracias, buenas tardes, así es, me encuentro en el Ministerio Público donde se lleva a cabo la reunión de transición En este caso, ambos equipos están reunidos El de la Fiscal General Telma Aldana Así como el de la Fiscal Designada María Consuelo Porras En este caso, hay que resaltar que la encarga de llevar a cabo Las reuniones de transición Es la Secretaria General Mayra Vélez Parte de las declaraciones que daba La Fiscal General Designada Son el por qué no se presentó ayer Veamos Aún estoy en la Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad tiene sus propias actividades Y consecuentemente no me permitió estar por acá el día de ayer Y en ese sentido, pues se mandó la información vía correo a la licenciada Mayra Vélez A efecto de que se tomara en consideración la imposibilidad material de mi parte Para poder estar el día de ayer acá con ellas Requerimos tener verdaderamente datos exactos de todo Aparte de los datos reflejados en los informes que fuesen entregados Nosotros traemos requerimientos puntuales para cada uno de los departamentos A manera de advertir para el día 16 Antes de la toma de posesión Queremos tener todos los datos con que realmente vamos a recibir el Ministerio Público Si hay algunos faltantes, como recibimos presupuestos Si hay hallazgos de contraloría de cuentas En fin, a manera de poder manifestar el día 17 Como vamos a estar recibiendo el Ministerio Público María Consuelo Porras fue acompañada en este caso por 7 personas Quienes podrían estar integrando el equipo de trabajo Aunque se desconoce cuál es el puesto que ocupará cada uno La explicación que daba a ella es que en este caso se están evaluando los perfiles Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López Y ahora vamos al Congreso de la República Ahí se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera Porque a pesar de que la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito Ya tiene dictamen, el documento aún no se ha presentado Y ahora algunos diputados aseguran que en la redacción sufrió algunos cambios Dulce, adelante Gracias William, muy buenas tardes El lunes pasado ya se tenía listo el dictamen a la reforma del artículo 407N del Código Penal Sin embargo el documento todavía no ha sido entregado a dirección legislativa El presidente de la comisión, Rodolfo Castañón, aseguró que solo está esperando Que tres diputados más firmen para que el dictamen tenga las firmas De todos los integrantes de la sala de trabajo Pero que hasta el momento algunos aún analizan el documento Ellos han manifestado en las diferentes reuniones que hemos tenido en la comisión En donde ellos pues tienen que consultar con su bancada Para que en el momento que la iniciativa llegue al pleno congreso Ellos puedan tener los argumentos necesarios para poder opinar al respecto y llegar a la aprobación Quienes aún no firman, aseguran que están analizando el documento Porque con el que se presentó el lunes todavía sufrió algunos cambios en la redacción Y por lo tanto quieren que esté bien definido Cómo sería la aplicación del delito de financiamiento electoral ilícito Nosotros tenemos que ser muy cautos en que las palabras sean las adecuadas a utilizarse A mí me enseñan el día de ayer la última versión, el último dictamen que sale de la última reunión de la comisión Y por lo tanto ahorita la estamos evaluando para ver si firmo o no firmo dicho dictamen ¿Cambió entonces el documento en el que se había presentado en la reunión del lunes? Más de forma y no de fondo, ciertos criterios se mantuvieron Pero habían palabras que se tenían que poner las adecuadas Por eso nos exhortan porque no había dificultad en la interpretación de dicho artículo Y lo que queremos detener entonces es una buena redacción del artículo Para poder trasladarlo al pleno para su aprobación Algunos diputados razonaron su voto en el dictamen Pues no están de acuerdo como quedó establecido Con hasta cinco penas para quien cometa el delito de financiamiento electoral no registrado Y en tal sentido ellos aseguran que tuvieron que ser penas mucho más drásticas Para evitar que más personas estén dando aportaciones dinerarias y no dinerarias a los partidos políticos Y que esto no sea reportado Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Párez ¿Qué ocurre en Torre de Tribunales? Juan Carlos Monzón, colaborador del Ministerio Público Denunció precisamente ante esta entidad de extorsión a su piloto de confianza Abraham Velásquez ¿Cuáles son los motivos de esta denuncia? Suseli Contreras nos pone al tanto Así es, la diligencia se realizó a puerta cerrada en la judicatura del juez Miguel Ángel Gálvez El fiscal Juan Francisco Sandoval dio a conocer los detalles sobre esta diligencia En la cual está relacionada a algunas peticiones efectuadas por el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Relacionadas con la última declaración En donde señala que teme por la seguridad de su familia y también de su círculo de amistades Puesto que ha denunciado a su piloto de confianza Abraham Velásquez por extorsiones En audiencia, como ustedes se pudieron dar cuenta, se hizo alusión a una serie de personas Con las que él tuvo contacto, que brindaban servicio para él Y que al él haber declarado, pues que él considera que de alguna manera él puso en riesgo Quienes eran sus pilotos, quienes eran personas que trabajaban con él Entonces lo que estamos tratando es de precisar para verificar si se puede tomar alguna medida Con respecto a esta situación En cuanto a la seguridad personal del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón La fiscalía aseguró que no existe ningún incumplimiento Y que el llamado y la insistencia es que se respete su condición de ser humano Por ejemplo, debe contar por lo menos con servicio de agua Los seres humanos necesitamos agua El hecho de que por ejemplo por dos meses aproximadamente no habían recolectado la basura Entonces cuestiones en ese sentido de que van en contra de la dignidad humana Entonces documentando esa serie de situaciones y preocupaciones que él tiene En el caso de cooptación del Estado, queda pendiente programar una fecha Para el inicio de la etapa intermedia Que será dado a conocer en los próximos días por el juez Miguel Ángel Galvez Por una Guatemala en paz, Useli Contreras y Noé Medina Y a nivel internacional, el ejército israelí anunció que bombardeó casi todas las infraestructuras iraníes en Siria Y explicó que su ofensiva fue en represalia por disparo de cohetes contra posiciones en los altos del Golán Ataques que fueron atribuidos a una brigada iraní El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que murieron al menos 23 combatientes Entre soldados sirios y miembros de las fuerzas aliadas al régimen Es una de las mayores ofensivas militares de Israel en los últimos años Y el mayor ataque aéreo de este tipo contra objetivos iraníes, según el ejército israelí El Ministerio de Defensa ruso dijo, mientras tanto, que Israel utilizó 28 aviones y disparó 70 misiles Israel acusa que la brigada iraní Al-Quds lanzó una veintena de cohetes contra sus posiciones en el Golán Poco después de la medianoche Los disparos no causaron víctimas israelíes La ofensiva israelí se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Anunciase el martes la retirada de su país del acuerdo nuclear con Irán Y en otras noticias, el presidente estadounidense, Donald Trump Dijo que cinco de los más buscados líderes del grupo militante Estado Islámico fueron detenidos Esto en una aparente referencia al arresto por parte de Irak De cinco comandantes del movimiento extremista suní Cinco de los líderes más buscados de ISIS acaban de ser capturados Escribió Trump en Twitter sin revelar más detalles Posterior a esta acción, Bagdad anunció que Siria, Rusia e Irán Se preparaban para atacar al líder de ese grupo terrorista, Abu Bakr al-Baghdadi Que según reportes de inteligencia se encontraba cerca de la frontera sirio-iraquí Y antes de la pausa les mostramos estas imágenes Sigue la fuerza incontenible de la erupción del volcán Kilauea en Hawái, Estados Unidos Por el momento se ha realizado la evacuación de al menos dos mil personas Kate Brooke, uno de los residentes, regresó a su casa a rescatar a sus mascotas Y a recoger algunos medicamentos cuando encontró precisamente la lava a escasos metros de su vivienda Decidió grabarla con su teléfono celular y se sorprendió al ver las explosiones que estaban a metros de su residencia Los chorros de lava ardiente brotaban del suelo e iniciaban a invadir el patio trasero de la casa Tuvo que abandonar la vivienda tras la erupción del volcán De las cuales iniciaron el pasado 3 de mayo El Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que tras filmar el interior del cráter del volcán Kilauea Este podría realizar una erupción masiva Imágenes que veremos más adelante